Yo voy a impulsar el tema de la costanera porque no nos sobra la costanera, pero eso no quiere decir que no voy a seguirle diciendo al señor Piste que mira, está bien, hay que hacer la costanera, pero cuando una paciente se me enferma en la área, se me muere en la área, porque no hay ni siquiera un ginecólogo, ni no hay una sala de partos adecuada, ni no hay donde hacer una cesárea, ¿no? No, no me vengas a decir que eso no es trabajar por la reconstrucción, no es preditarle, porque yo no voy a seguir suscribiendo, y el tema de los proyectos de agua, hay que pelearlos también, y hay que pelear también la costanera, hay que pelear también la costanera, ¿no? Entonces, por eso es que yo espero que así como usted se ha sacado un comunicado por el tema de la costanera, le exige la puesta también al nivel central, que las otras cosas hagan rapidito, pues, no podemos seguir esperando, ¿no es cierto?, que se nos siga muriendo gente en la calle, en los otros lugares, hemos ido con el alcalde de dice, ¿cuántas veces tocará la puerta al señor Piste para que nos atiende el proyecto de agua? Y que sí, que no, que sí, que no, que sí es eso, ¿no? Entonces eso no puede ser, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, o sea, y lo de la costanera, si hay algo atrás que se investigue, pero que la costanera se haga, que está bien, que se haga, ¿no?, y que se haga bien, porque además está observada por contraloría, entonces hay que exigir, que antes de que vengan con problemas en el expediente técnico, que la autoridad de reconstrucción asegure que las cosas caminen, para que sea raro, porque si encima vamos a terminar con obras que terminan en el arbitraje, ¿no?, entonces, creo que debe entenderse las cosas de su manera. Yo voy a escuchar una declaración del congresista López Obrador, y mencionaba, y también la corto. Yo creo que ningún congresista se va a poner al tema de construir una carretera, menos una carretera turística para vivir, nadie se va a poner, pero es en el marco de ajustar todo el proceso de construcción, todo el proceso de construcción. Si vamos, que hemos dispuesto, 180 millones para el tramo 1 y 2 de la costanera, yo tengo el derecho de exigirle asidio quíste, ¿no?, que también me acelere los temas que tienen que ver con agua, con educación, con saneamiento y con prevención en el tema de la reconstrucción, que en eso estamos en nada todavía. ¿Cuánto es el diputado de la reconstrucción? Hemos estado en el primer, ¿no? Estamos todavía con los términos de referencia para empezar los expedientes técnicos el mes que viene, que va a estar dentro de un año y medio para decirle que eso no es así. Entonces creo que no, no es, es una falsa antinómica, es decir, costanera o la reconstrucción, ¿no? No es, hay que avanzar con los dos proyectos, hay que avanzar con la costanera y luchar con una verdadera reconstrucción. Creo que eso es así. De ninguna manera, yo puedo hablar en nombre de los conversistas que yo he conversado, va a haber ninguna oposición. Al contrario, queremos que se avance una cartera por la costa para que nos ayude, que nos ayude. También hay que pagar más fuerte, ¿no? Porque necesitamos que se acelere esa sensible ejecución de estos, de estos temas, ¿no? Y eso, eso nos preocupa, hermano. Gracias. ¿Cómo se aceló en este plan? Por ejemplo, para Sechura, más de 60 horas, de las cuales ninguna se iniciaba, ¿correcto? Allí están también los hospitales, ¿no? También con hospitales, pero, ¿cuál es el problema? Cada vez que la autoridad de la reconstrucción dice, esto es lo que se va a hacer, nos vamos contentos, esperamos la transferencia y nunca se hace. ¿Pero cuál es el problema? Uno de los problemas es la falta de expedientes técnicos. Puede estar una obra previsada pero no tiene expedientes técnicos. Muchas municipalidades pequeñas no tienen ni siquiera para llamar a expedientes. Y para hacer un trámite de determinación de expedientes de la autoridad de reconstrucción, pues no sabemos cuánto tiempo de por ahí. Uno. Dos, es que a propósito de esta reunión que estamos coincidiendo, yo creo que sería bueno, no con la autoridad de la reconstrucción, sino acá, nosotros, ver las obras que tienen expedientes técnicos y que están en el plan de reconstrucción para pedir inmediata transferencia. ¿Qué sucede? Como lo ha dicho el alcalde de Lovitos, pasa en el caso de Sechura. Por ejemplo, nosotros tenemos colegios que están en el plan de reconstrucción con expedientes que hemos elaborado y algunos los han elaborado por día. Pero la autoridad de la reconstrucción dice, no, yo tengo otra forma de hacer expedientes. Yo creo que técnicamente no puede inserir en lo que técnicamente se ha sustentado ante una entidad ante otra entidad, porque me imagino que somos... ...a coordinar e inclusive a gestionar juntos. Pero de ya, yo pienso que toda reunión o todo acuerdo, para que tenga un poco más de peso, quede plasmado en un acta y sobre todo, todas las autoridades que hoy hemos estado presentes, debemos firmarlas para que así quede una constancia de la presente reunión. Muchas gracias. Esos términos, porque así va a ser mi posición, no solamente escuchar por la Constitución, sino por todo lo demás, y exigirle el nivel central mayor, si hay idea de todo esto, es como usted va a encontrar el respaldo firmado o no firmado. Pero en esos términos no tengo ningún problema en hacer. Solo una cosa, por la costalera y nada más, sin plantear todo lo demás que está inconcluso y que no resuelve el nivel central de ninguna manera. Yo creo que este es un compromiso por la costalera y por todo lo demás que tenemos que existir al nivel central. Yo creo que sería bueno, además que este es un modelo porque ustedes están fundamentalizando el término específico de la costalera. Si ustedes desean un pronunciamiento, en general, porque se aceleran la Constitución, porque de verdad los expedientes técnicos se les den apoyo para determinar y avanzar, en lo que usted va allá, los alimentos, la educación, la salud, y la costalera, los esposos del clínico, pero en esos términos. Yo creo que además nadie se va a llegar a hacer eso.